Dervin Luayciga Gutiérrez de 26 años de edad es el joven que resultó con un impacto de bala en la cabeza luego que presuntamente Eddie Brooks le realizara seis disparos en una discusión que ocurrió en el barrio Pancasán en Bluflis Cuando yo estaba dormida yo oí que sonaron como seis disparos cuando yo salí, yo salí, abrí la puerta, salí corriendo para la salida porque dicen que ahí lo tenía a mi hermano y cuando yo llegué mi hermano ya estaba, estaba caído en el suelo ¿Y los sujetos armados? Ellos salieron corriendo, dicen pues pero yo no los pude ver solo los que los vieron fueron otros porque ellos gritaban que querían que trajeran a mi hermano aquí al hospital ¿En el hospital que les han dicho? Que mi hermano no le da mucha vida porque el disparo fue en el cerebro La policía nacional en Bluflis se desplegó por todo el barrio Pancasán en búsqueda de Eddie y de otro sujeto que lo acompañaba a la hora del suceso el cual es conocido como Manta En Crónica TN8, Antonio Sujo